capítulo 13 el despertar de españa colaboración este capítulo fue compilado por los señores cc chrysler y hh hall y se insertó en esta obra con la aprobación de la autora los comienzos del siglo 16 coinciden con el periodo heroico de la historia de españa el periodo de la victoria final sobre los moros y de la romántica conquista de un nuevo mundo periodo en que el entusiasmo religioso y militar elevó el carácter nacional de un modo extraordinario tanto en la guerra como en la diplomacia y en el arte de gobernar se reconocía y temía la preeminencia de los españoles a finales del siglo 15 colón había descubierto y reunido a la corona de españa territorios dilatadísimos y fabulosamente ricos en los primeros años del siglo 16 fue cuando el primer europeo vio el océano pacífico y mientras se colocaba en aquis gran la corona de carlo magno y barba roja sobre la cabeza de carlos quinto magallanes llevaba a cabo el gran viaje que había de tener por resultado la circunnavegación del globo y cortés hallaba se empeñado en la ardua conquista de méxico 20 años después pizarro había llevado a feliz término la conquista del perú carlos quinto ascendió al trono como soberano de españa y nápoles de los países bajos de alemania y austria en tiempo en que alemania se encontraba en un estado de agitación sin precedente con la invención de la imprenta propagose la biblia por los hogares del pueblo y como muchos aprendieran a leer para sí la palabra de dios la luz de la verdad disipó las tinieblas de la superstición como por obra de una nueva revelación era evidente que había habido un alejamiento de las enseñanzas de los fundadores de la iglesia primitiva tal cual se hallaban relatadas en el nuevo testamento entre las órdenes monásticas la vida conventual había se corrompido al extremo de que los monjes más virtuosos no podían ya soportarla otras muchas personas relacionadas con la iglesia se asemejaban muy poco a jesús y a sus apóstoles los católicos sinceros que amaban y honraban la antigua religión se horrorizaban ante el espectáculo que se le ofrecía por doquiera entre todas las clases sociales se notaba una viva percepción de las corrupciones que se habían introducido en la iglesia y un profundo y general anhelo por la reforma deseosos de respirar un ambiente más sano surgieron por todas partes evangelistas inspirados por una doctrina más pura muchos católicos cristianos nobles y serios entre los que se encontraban no pocos del clero español e italiano unieron se a dicho movimiento que rápidamente iba extendiéndose por alemania y francia como lo declaró el sabio arzobispo de toledo partolomé de carranza en sus comentarios del catecismo aquellos piadosos prelados querían ver revivir en su sencillez y pureza el antiguo espíritu de nuestros antepasados y de la iglesia primitiva el clero de españa era competente para tomar parte directiva en este retorno al cristianismo primitivo siempre amante de la libertad el pueblo español durante los primeros siglos de la era cristiana se había negado resueltamente a reconocer la supremacía de los obispos de roma y sólo después de transcurridos ocho siglos le reconocieron al fin a roma el derecho de entremeterse con autoridad en sus asuntos internos fue precisamente con el fin de aniquilar ese espíritu de libertad característico del pueblo español hasta en los siglos posteriores en que había reconocido ya la supremacía papal con el que en 1483 fernando e isabel en hora fatal para españa permitieron el establecimiento de la inquisición como tribunal permanente en castilla y su reestablecimiento en aragón con tomás de torquemada como inquisidor general durante el reinado de carlos quinto la represión de las libertades del pueblo que ya había ido tan lejos en tiempo de su abuelo y que su hijo iba a reducir a sistema siguió desenfrenadamente no obstante las apelaciones de las cortes todas las artes de su famoso ministro el cardenal jiménez fueron requeridas para impedir un rompimiento manifiesto al principio del reinado del monarca 1520 las ciudades de castilla se vieron impulsadas a sublevarse para conservar sus antiguas libertades sólo a duras penas logró sofocarse la insurrección la política de este soberano consistía como había consistido la de su abuelo fernando en oponerse al espíritu de toda una época considerando tanto las almas como los cuerpos de las muchedumbres como propiedad personal de un individuo como lo ha dicho un historiador el soberbio imperio de carlos quinto levantó se sobre la tumba de la libertad a pesar de tan extraordinarios esfuerzos para despojar a los hombres de sus libertades civiles y religiosas y hasta de la del pensamiento el ardor del entusiasmo religioso unido al instinto profundo de la libertad civil indujo a muchos hombres y mujeres piadosos a aferrarse tenazmente a las enseñanzas de la biblia y a sostener el derecho que tenían de adorar a dios según los dictados de su conciencia de aquí que por españa se propagase un movimiento análogo al de la revolución religiosa que se desarrollaba en otros países al paso que los descubrimientos que se realizaban en un mundo nuevo prometían al soldado y al mercader territorios sin límites y riquezas fabulosas muchos miembros de entre las familias más nobles fijaron resueltamente sus miradas en las conquistas más vastas y riquezas más duraderas del evangelio las enseñanzas de las sagradas escrituras estaban abriéndose paso silenciosamente en los corazones de hombres como el erudito alfonso de valdés secretario de carlos quinto su hermano juan de valdés secretario del virrey de nápoles y el elocuente constantino ponce de la fuente capellán y confesor de carlos quinto de quien felipe segundo dijo que era muy gran filósofo y profundo teólogo y de los más señalados hombres en el púlpito y elocuencia que ha habido de tiempos acá más allá aún fue la influencia de las sagradas escrituras al penetrar en el rico monasterio de san isidro del campo donde casi todos los monjes recibieron gozosos la palabra de dios cual antorcha para sus pies y luz sobre su camino hasta el arzobispo de carranza después de haber sido elevado a la primacía se vio obligado durante cerca de 20 años a batallar en defensa de su vida entre los muros de la inquisición porque abogaba por las doctrinas de la biblia ya en 1519 empezaron a aparecer en forma de pequeños folletos en latín los escritos de los reformadores de otros países a los que siguieron meses después obras de mayor aliento escritas casi todas en castellano en ella se ponderaba la biblia como piedra de toque que debía servir para probar cualquier doctrina se exponía sabiamente la necesidad que había de reformas y se explicaban con claridad las grandes verdades relativas a la justificación por la fe y a la libertad mediante el evangelio la primera la más noble la más sublime de todas las obras se enseñaban los reformadores es la fe en jesucristo de esta obra deben proceder todas las obras un cristiano que tiene fe en dios lo hace todo con libertad y con gozo mientras que el hombre que no está con dios vive lleno de cuidados y sujetos siempre a servidumbre este se pregunta a sí mismo con angustia cuántas obras buenas tendrá que hacer corre acá y acuya pregunta a este y aquel no encuentra la paz en parte alguna y todo lo ejecuta con disgusto y con temor la fe viene únicamente de jesucristo y nos es prometida y dada gratuitamente o hombre represéntate a cristo y considera como dios demuestra en él su misericordia sin ningún mérito de tu parte saca de esta imagen de su gracia la fe y la certidumbre de que todos tus pecados te están perdonados esto no lo pueden producir las obras de la sangre de las llagas de la misma muerte de cristo es de donde emana esa fe que brota en el corazón en uno de los tratados se explicaba del siguiente modo la diferencia que media entre la excelencia de la fe y las obras humanas dios dijo quien creyere y fuere bautizado será salvo esta promesa de dios debe ser preferida a toda la ostentación de las obras a todos los votos a todas las satisfacciones a todas las indulgencias y a cuanto ha inventado el hombre porque de esta promesa si la recibimos con fe depende toda nuestra felicidad si creemos nuestro corazón se fortalece con la promesa divina y aunque el fiel quedase despojado de todo esta promesa en que cree le sostendría con ella resistiría al adversario que se lanzara contra su alma con ella podrá responder a la despiadada muerte y ante el mismo juicio de dios su consuelo en todas sus adversidades consistirá en decir yo recibí ya las primicias de ella en el bautismo si dios es conmigo quien será contra mí o qué rico es el cristiano y el bautizado nada puede perderle a no ser que se niegue a creer si el cristiano encuentra su salud eterna en la renovación de su bautismo por la fe preguntaba el autor de este tratado que necesidad tiene de las prescripciones de roma declaro pues añadía que ni el papa ni el obispo ni cualquier hombre que sea tiene derecho de imponer lo más mínimo a un cristiano sin su consentimiento todo lo que no se hace así se hace tiránicamente somos libres con respecto a todos dios aprecia todas las cosas según la fe y acontece a menudo que el simple trabajo de un criado o de una criada es más grato a dios que los ayunos y obras de un fraile por faltarle a este la fe el pueblo cristiano es el verdadero pueblo de dios en otro tratado se enseñaba que el verdadero cristiano al ejercer la libertad que da la fe tiene buen cuidado también en respetar los poderes establecidos el amor a sus semejantes le induce a aportarse de un modo circunspecto y a ser leal a los que gobiernan el país aunque el cristiano sea libre se hace voluntariamente siervo para obrar con sus hermanos como dios obró con él mismo por jesucristo yo quiero dice el autor servir libre gozosa y desinteresadamente a un padre que me ha dado toda la abundancia de sus bienes quiero obrar hacia mis hermanos así como cristo obró hacia mí de la fe prosigue el autor dimana una vida llena de libertad de caridad y de alegría o cuán elevada y noble es la vida del cristiano por la fe se eleva el cristiano hasta dios por el amor desciende hasta el hombre y no obstante permanece siempre en dios he aquí la verdadera libertad libertad que sobrepuja a toda otra libertad tanto como los cielos distan de la tierra estas exposiciones de la libertad del evangelio no podían dejar de llamar la atención en un país donde el amor a la libertad era tan arraigado los tratados y folletos pasaron de mano en mano los amigos del movimiento evangélico en suiza alemania y los países bajos seguían mandando a españa gran número de publicaciones no era tarea fácil para los comerciantes burlar la vigilancia de los esbirros de la inquisición que hacían cuanto podían para acabar con las doctrinas reformadas contrarrestando la ola de literatura que iba inundando al país no obstante los amigos de la causa perseveraron hasta que muchos miles de tratados y de libritos fueron introducidos de contrabando burlando la vigilancia de los agentes apostados en los principales puertos del mediterráneo y a lo largo de los pasos del pirineo a veces se metían estas publicaciones dentro de lardos de heno o de yute o en barriles de vino de borgoña o de champaña a veces iban empaquetadas en un barril interior impermeable dentro de otro barril más grande lleno de vino año tras año durante la mayor parte del siglo decimosexto hicieron se esfuerzos constantes para abastecer al pueblo con testamentos y biblias en castellano y con los escritos de los reformadores era una época en que la palabra impresa había tomado un vuelo que la llevaba como el viento lleva las semillas hasta los países más remotos entretanto la inquisición trataba de impedir con redoblada vigilancia que dichos libros llegasen a manos del pueblo los dueños de librerías tuvieron que entregarle tantos libros que casi se arruinaban ediciones enteras fueron confiscadas y no obstante ejemplares de obras importantes inclusive muchos nuevos testamentos y porciones del antiguo llegaban a los hogares del pueblo merced a los esfuerzos de los comerciantes y colportores esto sucedía así especialmente en las provincias del norte en cataluña aragón y castilla la vieja donde los valdenses habían sembrado pacientemente la semilla que empezaba a brotar y que prometía abundante cosecha uno de los colportores más tesoneros y afortunados en la empresa fue julian hernández un enano que disfrazado a menudo de buhonero o de arriero hizo muchos viajes a españa ya cruzando los pirineos ya entrando por alguno de los puertos del sur de españa según testimonio del escritor jesuita fray santiáñez era julián un español que salió de alemania con designio de infernar toda españa y corrió gran parte de ella repartiendo muchos libros de perversa doctrina por varias partes y sembrando las herejías de lutero en hombres y mujeres y especialmente en sevilla era sobremanera astuto y bañoso condición propia de herejes hizo gran daño en toda castilla y andalucía entraba y salía por todas partes con mucha seguridad con sus trazas y embustes pegando fuego en donde ponía los pies mientras la difusión de impresos daba a conocer en españa las doctrinas reformadas debido a la extensión del gobierno de carlos quinto sobre alemania y los países bajos se estrechaban más las relaciones de españa con estos países proporcionando a los españoles tanto seglares como eclesiásticos una buena oportunidad para informarse acerca de las doctrinas protestantes y no pocos les dieron favorable acogida entre ellos se encontraban algunos que como alfonso y juan de valdés hijos de don fernando de valdés corregidor de la antigua ciudad de cuenca desempeñaban altos puestos públicos alfonso de valdés que como secretario imperial acompañó a carlos quinto con motivo de su coronación en 1520 y a la dieta de worms en 1521 aprovechó su viaje a alemania y a los países bajos para informarse bien respecto al origen y a la propagación del movimiento evangélico y escribió dos cartas a sus amigos de españa haciendo un relato completo de cuánto había oído incluso un informe detallado de la comparecencia de lutero ante la dieta unos 10 años después estuvo con carlos quinto en la dieta de hausburgo donde tuvo oportunidad para conversar libremente con melanchthon a quien aseguró que su influencia había contribuido a librar el ánimo del emperador de falsas impresiones y que en una entrevista posterior se le había encargado dijera a melanchthon que su majestad deseaba que éste escribiera un compendio claro de las opiniones de los luteranos poniéndolas en oposición artículo por artículo con las de sus adversarios el reformador accedió gustoso al pedido y el resultado de su labor fue comunicado por valdés a campegio legado del papa este acto no se le escapó al ojo vigilante de la inquisición luego que valdés regresó a su país natal se le acusó ante el santo oficio y fue condenado como sospechoso del luteranismo el poder del espíritu santo que asistió a los reformadores en la tarea de presentar las verdades de la palabra de dios durante las grandes dietas convocadas de tanto en tanto por carlos quinto hizo gran impresión en el ánimo de los nobles y de los dignatarios de la iglesia que de españa acudieron a aquellas por más que algunos de estos como el arzobispo carranza se les contase durante muchos años entre los más decididos partidarios del catolicismo romano con todo no pocos se dieron al fin a la convicción de que era verdaderamente dios quien dirigía y enseñaba a aquellos intrépidos defensores de la verdad que con la biblia abogaban por el retorno al cristianismo primitivo y a la libertad del evangelio entre los primeros reformadores españoles que se valieron de la imprinta para esparcir el conocimiento de la verdad bíblica hay que mencionar a juan de valdés hermano de alfonso sabio jurisconsulto y secretario del virrey español de nápoles sus obras se caracterizaban por un amor a la libertad digno del más alto encarecimiento escritas con gran maestría y agudeza en estilo ameno y con pensamientos muy originales contribuyeron grandemente a echar los cimientos del protestantismo en españa en sevilla y valladolid los protestantes llegaron a contar con el mayor número de adeptos pero como los que adoptaron la interpretación reformada del evangelio se contentaron por regla general con su promulgación sin atacar abiertamente la teología o la iglesia católica sólo a duras penas podían los creyentes reconocerse unos a otros pues temían revelar sus verdaderos sentimientos a los que no les parecían dignos de confianza en la providencia de dios fue un golpe dado por la misma inquisición el que rompió en valladolid aquella valla de retraimiento y el que les hizo posible a los creyentes reconocerse y hablar unos con otros francisco san román natural de burgos e hijo del alcalde mayor de bribiesca en el curso de sus viajes comerciales tuvo oportunidad de visitar a bremen donde oyó predicar las doctrinas evangélicas de regreso a amberes fue encarcelado durante ocho meses pasados los cuales se le permitió proseguir su viaje a españa donde se creía que guardaría silencio pero cual aconteciera con los apóstoles de antaño no pudo dejar de hablar las cosas que había visto y oído debido a lo cual no tardó en ser entregado a la inquisición en valladolid corto fue su proceso confesó abiertamente su fe en las principales doctrinas de la reforma es a saber que nadie se salva por sus propias obras méritos o fuerzas sino únicamente debido a la gracia de dios mediante el sacrificio de un solo medianero ni con súplicas ni con torturas pudo inducírsele a que se retractara se le sentenció pues a la hoguera y sufrió el martirio en un notable auto de fe en 1544 así acerca de un cuarto de siglo que la doctrina reformada había llegado por primera vez a valladolid en pero durante dicho periodo sus discípulos se habían contentado con guardarla en sus corazones o hablar de ella con la mayor cautela a sus amigos de confianza el estudio y la meditación avivados por el martirio de san román pusieron fin a tal retraimiento expresiones de simpatía por su parte o de admiración por sus opiniones dieron lugar a conversaciones en cuyo curso los que favorecían la nueva fe como se la llamaba pudieron fácilmente reconocerse unos a otros el celo y la magnanimidad de que dio prueba el mártir al arrostrar el odio general y al sufrir tan horrible muerte por causa de la verdad provocó la emulación hasta de los más tímidos de aquellos de suerte que pocos años después de aquel auto se organizaron formando una iglesia que se reunía con regularidad en privado para la instrucción y el culto religioso esta iglesia cuyo desarrollo fue fomentado por los esfuerzos de la inquisición tuvo por primer pastora domingo de rojas su padre fue don juan primer marqués de posa su madre fue hija del conde de salinas y descendía de la familia del marqués de la mota además de los libros de los reformadores alemanes con los que estaba familiarizado propagó ciertos escritos suyos y particularmente un tratado con el título de explicación de los artículos de fe que contenía una corta exposición y defensa de las nuevas opiniones rechazaba como contraria a las escrituras la doctrina del purgatorio la misa y otros artículos de la fe establecida merced a sus exhortaciones llenas de celo muchos fueron inducidos a unirse a la iglesia reformada de valladolid entre los que se contaban varios miembros de la familia del mismo rojas como también de la del marqués de alcañices y de otras familias nobles de castilla después de algunos años de servicio en la buena causa rojas sufrió el martirio de la hoguera camino del sitio del suplicio pasó frente al palco real y preguntó al rey cómo podéis señor presenciar así los tormentos de vuestros inocentes súbditos salvadnos de muerte tan cruel no replicó felipe yo mismo llevaría la leña para quemar a mi propio hijo si fuese un miserable como tú el doctor don agustín casalla compañero y sucesor de rojas era hijo de pedro casalla oficial mayor del tesoro real y se le consideraba como uno de los principales oradores sagrados de españa en 1545 fue nombrado capellán del emperador a quien acompañó el año siguiente a alemania y ante quien predicó ocasionalmente años después cuando carlos quinto se hubo retirado al convento de yuste de 1555 a 1559 tuvo casalla oportunidad para pasar larga temporada en valladolid de donde era natural su madre en cuya casa solía reunirse secretamente para el culto de la iglesia protestante no pudo resistir a las repetidas súplicas con que se le instó para que se hiciera cargo de los intereses espirituales de ésta la cual favorecida con el talento y la nombradla del nuevo pastor creció rápidamente en número y respetabilidad en valladolid la doctrina reformada penetró hasta en los monasterios fue abrazada por gran número de las monjas de santa clara y de la orden cisterciense de san belén y contaba con personas convertidas entre la clase de mujeres devotas llamadas beatas que se dedicaban a obras de caridad las doctrinas protestantes se esparcieron por todas partes alrededor de valladolid habiendo convertidos en casi todas las ciudades y en muchos de los pueblos del antiguo reino de león en la ciudad de toro fueron aceptadas las nuevas doctrinas por antonio herresuelo abogado de gran talento y por miembros de las familias de los marqueses de la mota y de alcañices en la ciudad de zamora don cristóbal de padilla era cabeza de los protestantes de éstos los había también en castilla la vieja en logroño en la raya de navarra en toledo y en las provincias de granada murcia valencia y aragón formaron agrupaciones en zaragoza huesca barbastro y en otras muchas ciudades respecto al carácter y posición social de los que se unieron al movimiento reformador en españa se expresa así el historiador tal vez no hubo nunca en país alguno tan gran proporción de personas ilustres por su cuña o por su saber entre los convertidos a una religión nueva y proscrita esta circunstancia ayuda a explicar el hecho singular de que un grupo de disidentes que no bajaría de dos mil personas diseminadas en tan vasto país y débilmente relacionadas unas con otras hubiese logrado comunicar sus ideas y tener sus reuniones privadas durante cierto número de años sin ser descubierto por un tribunal tan celoso como lo fue el de la inquisición al paso que la reforma se propagaba por todo el norte de españa con valladolid por centro una obra de igual importancia centralizada en sevilla llevaba se a cabo en el sur merced a una serie de circunstancias providenciales rodrigo de valero joven acaudalado fue inducido a apartarse de los deleites y pasatiempos de los ricos ociosos y hacerse heraldo del evangelio de cristo hizo se de un ejemplar de la vulgata y aprovechaba todas las oportunidades para aprender en latín en que estaba escrita su biblia a fuerza de estudiar día y noche pronto logró familiarizarse con las enseñanzas de las sagradas escrituras el ideal sostenido por ellas era tan patente y diferente del del clero que valero se sintió obligado a hacerle ver a este cuánto se habían apartado del cristianismo primitivo todas las clases sociales tanto en cuanto a la fe como en cuanto a las costumbres la corrupción de su propia orden que había contribuido a infisionar toda la comunidad cristiana y el sagrado deber que le incumplía a la orden de aplicar inmediato y radical remedio antes que el mal se volviera del todo incurable estas representaciones iban siempre acompañadas de una apelación a las sagradas escrituras como autoridad suprema en materia de religión y de una exposición de las principales doctrinas que aquellas enseñan y esto lo decía escribe cipriano de valera no por rincones sino en medio de las plazas y calles y en las cradas de sevilla el más distinguido entre los conversos de rodrigo de valero fue el doctor egidio juan hill canónigo mayor de la corte eclesiástica de sevilla quien no obstante su extraordinario saber no logró por muchos años alcanzar popularidad como predicador valero reconociendo la causa del fracaso del doctor egidio le aconsejó estudiar a día y noche los preceptos y doctrinas de la biblia y la frialdad impotente con que había solido predicar fue sustituida con poderosos llamamientos a la conciencia y tiernas pláticas dirigidas a los corazones de sus oyentes despertose la atención de estos que llegaron a la íntima convicción de la necesidad y ventaja de aquella salvación revelada por el evangelio de este modo los oyentes fueron preparados para recibir las nuevas doctrinas de la verdad que les presentara el predicador tales cuales a él mismo le eran reveladas y con la precaución que parecía aconsejar y requerir tanto la debilidad del pueblo como la peligrosa situación del predicador de este modo y debido a un celo atemperado con prudencia cupole la honra no sólo de ganar convertidos a cristo sino de educar mártires para la verdad entre las demás dotes celestiales de aquel santo varón decía uno de sus discípulos era verdaderamente de admirar el que a todos aquellos cuya instrucción religiosa tomaba sobre sí parecía que en su misma doctrina les aplicaba al alma una tea de fuego santo inflamándolos con ella para todos los ejercicios piadosos así internos como externos y encendiéndolos particularmente para sufrir y aún amar la cruz que les amenazaba en esto solo en los iluminados con la luz divina daba a conocer que le asistía cristo en su ministerio puesto que en virtud de su espíritu ganaba en los corazones de los suyos las mismas palabras que él con su boca pronunciaba el doctor egidio contaba entre sus convertidos al doctor vargas como también al doctor constantino ponce de la fuente hombre de talento poco común que había predicado durante muchos años en la catedral de sevilla y a quien en 1539 con motivo de la muerte de la emperatriz se había elegido para pronunciar la oración fúnebre en 1548 el doctor constantino acompañó por mandato real al príncipe felipe a los países bajos para hacer ver a los flamencos que no le faltaban a españa sabios y oradores corteses y de regreso a sevilla predicaba regularmente en la catedral cada dos domingos cuando él tenía que predicar y predicaba por lo común a las 8 era tanta la concurrencia del pueblo que a las 4 muchas veces aún a las 3 de la madrugada apenas se encontraba en el templo sitio cómodo para oírle era en verdad una grandísima bendición para los creyentes protestantes de sevilla tener como guías espirituales a hombres como los doctores egidio y barcas y el elocuente constantino que cooperó con tanto ánimo y de un modo incansable para el adelanto de la causa que tanto amaban asiduamente ocupados en el desempeño de sus deberes profesionales durante el día se reunían de noche con los amigos de la doctrina reformada unas veces en una casa particular otras veces en otra el pequeño grupo de sevilla creció insensiblemente y llegó a ser el tronco principal del que se tomaron ramas para plantarlas en la campiña vecina durante su ministerio constantino a la par que instruía al pueblo de sevilla desde el púlpito se ocupaba en propagar el conocimiento religioso por el país por medio de la prensa el carácter de sus escritos nos muestra con plena claridad lo excelente de su corazón eran aquellos adecuados a las necesidades espirituales de sus paisanos pero no calculados para lucir sus talentos o para ganar fama entre los sabios fueron escritos en su idioma patrio en estilo al alcance de las inteligencias menos desarrolladas las especulaciones abstractas y los adornos retóricos en los que por naturaleza y educación podía sobresalir sacrificó los sin vacilar persiguiendo el único fin de que todos lo entendieran y resultará útil a todos es un hecho histórico singular y por demás significativo que cuando carlos quinto cansado de la lucha contra la propagación del protestantismo lucha en que había pasado casi toda su vida había abdicado el trono y se había retirado a un convento en busca de descanso fue uno de los libros del doctor constantino su suma de doctrina cristiana la que el rey escogió como una de las 30 obras favoritas que constituían aproximadamente toda su biblioteca si se tienen en cuenta el carácter y la alta categoría de los caudillos del protestantismo en sevilla no resulta extraño que la luz del evangelio brillase allí con claridad bastante para iluminar no sólo muchos hogares del bajo pueblo sino también los palacios de príncipes nobles y prelados la luz brilló con tanta claridad que como sucedió en valladolid penetró hasta en algunos de los monasterios que a su vez volviéronse centros de luz y bendición el capellán del monasterio dominicano de san pablo propagaba con celo las doctrinas reformadas se contaban discípulos en el convento de santa isabel y en otras instituciones religiosas de sevilla y sus alrededores en pero fue en el convento jeronimiano de san isidro del campo uno de los más célebres monasterios de españa situado a unos dos kilómetros de sevilla donde la luz de la verdad divina brilló con más fulgor uno de los monjes garcía de arias llamado vulgarmente doctor blanco enseñaba precavidamente a sus hermanos que el recitar en los coros de los conventos de día y de noche las sagradas preces ya rezando ya cantando no era rogar a dios que los ejercicios de la verdadera religión eran otros que los que pensaba el vulgo religioso que debían leerse y meditarse con suma atención las sagradas escrituras y que sólo de ellas se podía sacar el verdadero conocimiento de dios y de su voluntad esta enseñanza puso la hábilmente en realce otro monje casidoro de reina que se hizo célebre posteriormente traduciendo la biblia en el idioma de su país la instrucción dada por tan notables personalidades preparó el camino para el cambio radical que en 1557 fue introducido en los asuntos internos de aquel monasterio habiendo recibido un buen surtido de ejemplares de las escrituras y de libros protestantes en castellano los frailes los leyeron con gran avidez circunstancia que contribuyó a confirmar desde luego a cuantos habían sido instruidos y a librar a otros de las preocupaciones de que eran esclavos debido a esto el prior y otras personas de carácter oficial de acuerdo con la cofradía resolvieron reformar su institución religiosa las horas llamadas de rezo que habían solido pasar en solemnes momerías fueron dedicadas a oír conferencias sobre las escrituras los rezos por los difuntos fueron suprimidos o sustituidos con enseñanzas para los vivos se suprimieron por completo las indulgencias y las dispensas papales que constituyeran lucrativo monopolio se dejaron subsistir las imágenes pero ya no se las reverenciaba la temperancia habitual sustituyó a los ayunos supersticiosos y a los novicios se les instruía en los principios de la verdadera piedad en lugar de iniciarlos en los hábitos ociosos y degradantes del monaquismo del sistema antiguo no quedaba más que el hábito monacal y la ceremonia exterior de la misa que no podían abandonar sin exponerse a inevitable e inminente peligro los buenos efectos de semejante cambio no tardaron en dejarse sentir fuera del monasterio de san isidro del campo por medio de sus pláticas y de la circulación de libros aquellos diligentes monjes difundieron el conocimiento de la verdad por las comarcas vecinas y la dieron a conocer a muchos que vivían en ciudades bastante distantes de sevilla por deseable que fuese la reforma introducida por los monjes de san isidro en su convento no obstante ella los puso en situación delicada a la par que dolorosa no podían deshacerse del todo de las formas monásticas sin exponerse al furor de sus enemigos no podían tampoco conservarlas sin incurrir en culpable inconsecuencia todo bien pensado resolvieron que no sería acuerdo tratar de fugarse del convento y que lo único que podían hacer era quedarse donde estaban y encomendarse a lo que dispusiera una providencia omnipotente y bondadosa acontecimientos subsiguientes les hicieron reconsiderar el asunto llegando al acuerdo de dejar a cada cual libre de hacer según las circunstancias lo que mejor y más prudente le pareciera consecuentemente 12 de entre ellos abandonaron el monasterio y por diferentes caminos lograron ponerse a salvo fuera de españa y a los 12 meses se reunieron en ginebra hacía unos 40 años que las primeras publicaciones que contenían las doctrinas reformadas habían penetrado en españa los esfuerzos combinados de la iglesia católica romana no habían logrado contrarrestar el avance secreto del movimiento y año tras año la causa del protestantismo se había robustecido hasta contarse por miles los adherentes a la nueva fe de cuando en cuando se iban algunos a otros países para gozar de la libertad religiosa otros salían de su tierra para colaborar en la obra de crear toda una literatura especialmente adecuada para fomentar la causa que amaban más que la vida misma otros aún con los monjes que abandonaron el monasterio de san isidro se sentían impelidos a salir debido a las circunstancias peculiares en que se hallaban la desaparición de estos creyentes muchos de los cuales se habían destacado en la vida política y religiosa había despertado desde hacía mucho tiempo las sospechas de la inquisición y andando el tiempo algunos de los ausentes fueron descubiertos en el extranjero desde donde se afanaban por fomentar la causa protestante en españa esto indujo a creer que había muchos protestantes en españa en pero los creyentes habían sido tan discretos que ninguno de los familiares de la inquisición podía ni siquiera fijar el paradero de ellos fue entonces cuando una serie de circunstancias llevó al descubrimiento de los centros del movimiento en españa y de muchos creyentes en 1556 juan pérez que vivía la sazón en hebra terminó su versión castellana del nuevo testamento esta edición junto con ejemplares del catecismo español que preparó el año siguiente y con una traducción de los salmos deseaba mandar la españa pero durante algún tiempo fue la imposible encontrar a nadie que estuviese dispuesto a acometer tan arriesgada empresa finalmente julián hernández el fiel colportor se ofreció a hacer la prueba colocando los libros dentro de dos grandes barriles logró burlar los esbirros de la inquisición y llegó a sevilla desde donde se distribuyeron rápidamente los preciosos volúmenes esta edición del nuevo testamento fue la primera versión protestante que alcanzará circulación bastante grande en españa durante su viaje hernández había dado un ejemplar del nuevo testamento a un herrero en flandés el herrero enseñó el libro a un cura que obtuvo del donante una descripción de la persona que se lo había dado a él y la transmitió inmediatamente a los inquisidores de españa merced a estas señas los espirros inquisitoriales le acecharon a su regreso y le prendieron cerca de la ciudad de palma le volvieron a conducir a sevilla y le encerraron entre los muros de la inquisición donde durante más de dos años se hizo cuanto fue posible para inducirle a que delatar a sus amigos pero sin resultado alguno fiel hasta el fin sufrió valientemente el martirio de la hoguera gozoso de haber sido honrado con el privilegio de introducir la luz de la verdad divina en su descarriado país y seguro de que el día del juicio final al comparecer ante su hacedor oiría las palabras de aprobación divina que le permitirían vivir para siempre con su señor no obstante aunque desafortunados en sus esfuerzos para conseguir de hernández datos que llevarán al descubrimiento de los amigos de este al fin llegaron los inquisidores a conocer el secreto que tanto deseaban saber por aquel mismo entonces uno de sus agentes secretos consiguió informes análogos referentes a la iglesia de valladolid inmediatamente los que estaban a cargo de la inquisición en españa despacharon mensajeros a los diferentes tribunales inquisitoriales del reino ordenándoles que hicieran investigaciones con el mayor sigilo en sus respectivas jurisdicciones y que estuvieran listos para proceder en común tan pronto como recibieran nuevas instrucciones silenciosamente y con prestiza se consiguieron los nombres de centenares de creyentes y al tiempo señalado y sin previo aviso fueron estos capturados simultáneamente y encarcelados los miembros nobles de las prósperas iglesias de valladolid y de sevilla los monjes que permanecieron en el monasterio de san isidio del campo los fieles creyentes que vivían lejos en el norte al pie de los pirineos y otros más en toledo granada murcia y valencia todos se vieron de pronto encerrados entre los muros de la inquisición para sellar luego su testimonio con su sangre las personas convictas de luteranismo eran tan numerosas que alcanzaron a abastecer con víctimas cuatro grandes y tétricos autos de fe en el curso de los dos años subsiguientes dos se celebraron en valladolid en 1559 uno en sevilla el mismo año y otro el 22 de diciembre de 1560 entre los primeros que fueron apresados en sevilla figuraba el doctor constantino ponce de la fuente que había trabajado tanto tiempo sin despertar sospechas cuando se le dio la noticia a carlos quinto el cual se encontraba entonces en el monasterio de yuste de que se había encarcelado a su capellán favorito exclamó si constantino es hereje gran hereje es y cuando más tarde un inquisidor le aseguró que había sido declarado reo replicó suspirando no podéis condenar a otro mayor no obstante no fue fácil probar la culpabilidad de constantino en efecto parecían ser incapaces los inquisidores de probar los cargos levantados contra él cuando por casualidad encontraron entre otros muchos un gran libro escrito todo de puño y letra del mismo constantino en el cual abiertamente y como si escribiese para sí mismo trataba en particular de estos capítulos según los mismos inquisidores declararon en su sentencia publicada después en el cadalso a saber del estado de la iglesia de la verdadera iglesia y de la iglesia del papa a quien llamaba anticristo del sacramento de la eucaristía y del invento de la misa acerca de todo lo cual afirmaba él estaba el mundo fascinado a causa de la ignorancia de las sagradas escrituras de la justificación del hombre del purgatorio al que llamaba cabeza de lobo e invento de los frailes en pro de su gula de las pulas e indulgencias papales de los méritos de los hombres de la confesión al enseñarse el volumen a constantino este dijo reconozco mi letra y así confieso haber escrito todo esto y declaro ingenuamente ser todo verdad ni tenéis ya que cansaros en buscar contra mí otros testimonios tenéis aquí ya una confesión clara y explícita de mi creencia obrad pues y haced de mí lo que querráis debido a los riesgos de su encierro constantino no llegó a vivir dos años desde que entró en la cárcel hasta sus últimos momentos se mantuvo fiel a la fe protestante y conservó su serena confianza en dios providencialmente fue encerrado en el mismo calabozo de constantino uno de los jóvenes monjes del monasterio de san isidro del campo al cual le cupo el privilegio de atenderle durante su última enfermedad y de cerrarle los ojos en paz el doctor constantino no fue el único amigo y capellán del emperador que sufriera a causa de sus relaciones con la causa protestante el doctor agustín casalla tenido durante muchos años por uno de los mejores oradores sagrados de españa y que había oficiado a menudo ante la familia real se encontraba entre los que habían sido apresados y encarcelados en valladolid en el momento de su ejecución pública volvióse hacia la princesa juana ante quien había predicado muchas veces y señalando a su hermana que había sido también condenada dijo os suplico alteza tengáis compasión de esa mujer inocente que tiene 13 hijos huérfanos no obstante no se la absolvió si bien su suerte es desconocida pero se sabe que los espirros de la inquisición en su insensata ferocidad no estando contentos aún con haber condenado a los vivos entablaron juicio contra la madre de aquella doña leonor de vivero que había muerto años antes acusándola de que su casa había servido de templo a los luteranos se falló que había muerto en estado de herejía que su memoria era digna de difamación y que se le confiscaba su hacienda y se mandaron a exhumar sus huesos y quemarlos públicamente junto con su efigie y ten más que se arrasara su casa que se esparramara sal sobre el solar y que se erigiera allí mismo una columna con una inscripción que explicara el motivo de la demolición todo lo cual fue hecho y el monumento ha permanecido en pie durante cerca de tres siglos fue durante ese auto cuando la fe sublime y la constancia inquebrantable de los protestantes quedaron realzadas en el comportamiento de antonio resuelo puris consulto sapicientísimo y de doña leonor de cisneros su mujer dama de 24 años discreta y virtuosa a maravilla y de una hermosura tal que parecía fingida por el deseo el resuelo era hombre de una condición altiva y de una firmeza en sus pareceres superior a los tormentos del santo oficio en todas las audiencias que tuvo con sus jueces se manifestó desde luego protestante y no sólo protestante sino dogmatizador de su secta en la ciudad de toro donde hasta entonces había morado exigieron a los jueces de la inquisición que declarase uno a uno los nombres de aquellas personas llevadas por él a las nuevas doctrinas pero ni las promesas ni los ruegos ni las amenazas bastaron a alterar el propósito de resuelo en no descubrir a sus amigos y parciales y que más ni aún los tormentos pudieron quebrantar su conciencia más firme que envejecido roble o que soberbia peña nacida en el seno de los mares su esposa presa también en los calabozos de la inquisición al fin débil como joven de 24 años después de cerca de dos años de encarcelamiento cediendo al espanto de verse reducida a la estrechez de los negros paredones que formaban su cárcel tratada como delincuente lejos de su marido a quien amaba aún más que a su propia vida y temiendo todas las iras de los inquisidores declaró haber dado franca entrada en su pecho a los errores de los herejes manifestando al propio tiempo con dulces lágrimas en los ojos su arrepentimiento llegando el día en que se celebraba el auto de fe con la pompa conveniente al orgullo de los inquisidores salieron los reos al cadalso y desde él escucharon la lectura de sus sentencias el resuelo iba a ser reducido a cenizas en la voracidad de una hoguera y su esposa doña leonor a abjurar las doctrinas luteranas que hasta aquel punto había albergado en su alma y a vivir a voluntad del santo oficio en las casas de reclusión que para tales delincuentes estaban preparadas en ellas con penitencias y san benito recibiría el castigo de sus errores y una enseñanza para en lo venidero desviarse del camino de su perdición y ruina al ir y resuelo al cadalso lo único que le conmovió fue ver a su esposa en ropas de penitenta y la mirada que echó pues no podía hablar al pasar cerca de ella camino del lugar de la ejecución parecía decir esto sí que es difícil soportarlo escuchó sin inmutarse a los frailes que le hostigaban con sus importunas exhortaciones para que se retractase mientras le conducían a la hoguera el bachiller resuelo dice gonzalo de yescas en su historia pontifical se dejó quemar vivo con valor sin igual estaba yo tan cerca de él que podía verlo por completo y observar todos sus movimientos y expresiones no podía hablar pues estaba amordazado pero todo su continente revelaba que era una persona de extraordinaria resolución y fortaleza que antes que someterse a creer con sus compañeros lo que se les exigiera resolvió morir en las llamas por mucho que lo observara no pude notar ni el más mínimo síntoma de temor o de dolor eso sí se reflejaba en su semblante una tristeza cual nunca había yo visto su esposa no olvidó jamás su mirada de despedida la idea dice el historiador de que había causado dolor a su corazón durante el terrible conflicto por el que tuvo que pasar avivó la llama del afecto que hacia la religión reformada ardía secretamente en su pecho y habiendo resuelto confiada en el poder que se perfecciona en la flaqueza seguir el ejemplo de constancia dado por el mártir interrumpió resueltamente el curso de penitencia que había dado principio en el acto fue arrojada en la cárcel donde durante ocho años resistió a todos los esfuerzos hechos por los inquisidores para que se retractara y por fin murió ella también en la hoguera como había muerto su marido quien no será del mismo parecer que su paisano de castro cuando exclamará infelices esposos iguales en el amor iguales en las doctrinas e iguales en la muerte quien negará una lágrima a vuestra memoria y un sentimiento de horror y de desprecio a unos jueces que en vez de encadenar los entendimientos con la dulzura de la palabra divina usaron como armas del raciocinio los potros y las hogueras tal fue la suerte que corrieron muchos que en españa se habían identificado íntimamente con la reforma protestante del siglo 16 pero de esto no debemos sacar la conclusión de que los mártires españoles sacrificarán sus vidas y derramarán su sangre en vano ofrecieron a dios sacrificios de grato olor dejaron en favor de la verdad un testimonio que no se perdió del todo a través de los siglos este testimonio hizo resaltar la constancia de los que prefirieron obedecer a dios antes que a los hombres y subsiste hoy día para inspirar aliento a quienes decidan mantenerse firmes en la hora de prueba en defensa de las verdades de la palabra de dios y para que con su constancia y fe inquebrantable sean testimonios vivos del poder transformador de la gracia redentora y y y y y y